Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a su programa de café psicoanalítico, hoy viernes, viernes de café, y con un tema muy interesante, muy actual, y también este que da mucho de qué platicar, y bueno, por eso mismo, y nos acompaña, por favor, preséntate, si eres tan amable. Gracias, profe, buenas tardes a todos, bienvenidos, soy Esmeralda Ramírez, y bueno, en este caso, la encargada de dirigir este tipo de temas en nuestra especialidad de tanatología y cuidados paliativos, así que, bienvenidos. Así es, muchas gracias, sí, así es, hoy toca ver el tema de cuidados paliativos, y también de, bueno, con respecto tanto a la, a la, al formato de voluntad anticipada, que también es importante conocerlo, y también, bueno, con respecto también a la, contra o versus, mejor dicho, ahí contra la eutanasia, que también es un tema que a veces es muy controversial en ocasiones, pero bueno, pues se trata, al fin de cuentas, de, bueno, tanto del paciente, de que tenga, así como estamos acostumbrados a decir, una calidad de vida normal, también dentro de la enfermedad, una calidad de vida, pero también se necesita una calidad de muerte, al fin de cuentas, aunque pues ciertamente es el final de la, de la etapa de, de una persona, pero también esta debe de ser lo más, bueno, lo pongo así, más agradable posible para él y para sus familiares, porque no nomás sufre el, el paciente, sino también sufren los que están a su alrededor, todos los, los parientes o los pacientes, y más, en las etapas finales de la, de la, de la enfermedad de la persona o de su familiar, y por lo tanto, bueno, de lo que se trata es de tener esta buena calidad de vida hasta el final de la vida, o hasta la última etapa, y también para los pacientes, para los familiares que obvio está, sufran menos, y obvio está, ya, eh, últimamente, que se debe de también cumplir, así como conocemos la última voluntad de los pacientes, también el cómo quieren o cómo pueden, este, morir, también es importante saberlo, porque no hay necesidad de sufrir de más, y ya, con el propio evento, es suficiente como para tener esa, ese, esa parte de, bueno, de duelo y de sufrimiento, pues inerte al, al evento, así que bueno, este, esto va a ser el tema, este, si tienen dudas, preguntas, es con todo gusto, es también, a veces, parece tema difícil, pero no, se trata de que, este, eh, bien explicado, y que se, eh, se enteren también de la, de los, de los, de los sucesos, porque a fin de cuentas, a uno le platican, a uno le preguntan, y uno tiene que saber de estos temas, pues también para poder aclarar las preguntas, las dudas, y darle ese beneficio, tanto a los pacientes, como a sus familiares, así que por favor, esme, si es tan amable, iniciemos. Gracias, profe. Los, los cuidados paliativos como tal, son una rama de la medicina, pero también lo podemos englobar tanto en la psicología, como en la tanatología. La tanatología como tal, como tratado de la muerte, engloba también estos temas, entonces tenemos que entender que los cuidados paliativos son parte de una calidad de vida, y son derechos que todos los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, o enfermedades terminales, tienen que tener. Eh, estos los pueden brindar todos los especialistas de la salud, pero también se supondría que tendríamos que tener un equipo multidisciplinario para brindar todo este servicio, porque se evalúa no solamente el daño orgánico y todo lo que preserva la enfermedad y el cuerpo, y cómo va descomponiéndose, y cómo se va deteriorando, sino también a nivel psicosocial, hay que analizar y evaluar cómo está la constitución familiar y cómo se tiene que reestructurar después de la muerte de esta persona. Entonces, se dice aquí que hay un tiempo determinado para poderlos brindar, que es seis meses como tiempo límite, en que a la persona le dicen, ¿no? Por ejemplo, le quedan seis meses de vida porque la enfermedad que tiene avanza progresivamente, y bla, bla, bla. Esto desde el área médica. Sin embargo, para hablar de calidad de vida, no necesariamente vamos a hablar de que estamos esperando una muerte inminente. Podemos proporcionar cuidados paliativos a pacientes que tienen enfermedades degenerativas y sufren de mucho dolor. Entonces, aquí se establecen tratamientos específicos para tratar esta enfermedad y que estos tratamientos no sean tan invasivos para el paciente. Para preservar también la calidad de vida del paciente, hay que darle a entender y conocer qué es su enfermedad de la A a la Z, cuáles son las complicaciones y factores de riesgo que puede tener y cuáles pueden ser las emociones que puede tener la familia. Aquí es donde nosotros englobamos también la parte del duelo. Iniciamos un duelo desde el momento del diagnóstico de la enfermedad y el duelo lo va a vivir cada miembro de la familia de una manera distinta. Nosotros como grupo de cuidados paliativos tenemos que considerar que la atención principal es primordial. Por lo tanto, siempre se sugiere que en cuanto haya una detección de una enfermedad crónico degenerativa o terminal dentro de una familia, inmediatamente acudan con y bueno, inmediatamente, imagino yo que para completar la frase, inmediatamente se debe de tomar en cuenta o llamar a los profesionales para estos problemas de internet, para que este inicie en estos cuidados paliativos y que la calidad de vida del paciente, simple y sencillamente pues esté bien. No se trata, digamos, la gran ventaja de los cuidados paliativos es de que el paciente sufra lo menos posible, que conserve su vida como lo estaba planeando, como lo estaba teniendo y planeando hasta ese momento y por lo tanto, pues, siga con su vida, siga haciendo sus cosas, siga haciendo su trabajo, estudiando lo que el paciente esté haciendo y que, sencillamente, este viva sin ese, sin dolor, digámoslo. Yo creo que todos hemos sufrido algún tipo de dolor, digo, el más mínimo que es el dolor de muelas y pues, ¿quién puede hacer una vida común con un dolor de muelas? Pues nadie, ahora se imaginan un dolor todavía, obvio, está bueno, orgánico o más fuerte o permanente, pues por supuesto que va a ser muy difícil el sobrellevar todas las actividades y de eso se trata de quitar ese dolor físico para que no se vuelva también dolor psíquico y la persona pueda continuar con su buena vida que tenía hasta ese momento, ¿no? Sigue ese mes, listo. Ok, bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero vamos a hablar ahora. No continúa. Ah, ok. Vamos a hablar ahora de los principales objetivos de los cuidados paliativos, que son manejo de los síntomas que ponen en situación de sufrimiento al paciente y en situación de angustia a la familia, establecer metas del tratamiento de acuerdo a las preferencias y necesidades del paciente y la familia, mantener comunicación entre el paciente y los médicos tratantes y todos los cuidadores que formamos parte de estos grupos de cuidados paliativos y proporcionar el apoyo psicosocial y espiritual al paciente y la familia hasta el último momento, es decir, los acompañamos desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la muerte inminente o durante todo el proceso de su enfermedad, si esta es muy dolorosa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de cuidados paliativos tenemos que conocer que de acuerdo a nuestro país de origen y la entidad federativa donde radicamos, hay una ley, una ley que se sustenta en el código federal, entonces hay que conocerla, porque aquí hablamos de la ley de voluntad anticipada, que en México sí está aceptada, pero no es en todos los estados de la República Mexicana. Esta forma parte de los cuidados paliativos porque preserva precisamente la calidad de vida y la dignidad del paciente. Si el paciente firma su formato de voluntad anticipada, tiene la posibilidad de aceptar en pleno uso de sus facultades mentales, que se le retiren los tratamientos que son invasivos para él y que deterioren también, que el cuerpo tenga otro avance o prolongar la vida, si esta genera sufrimiento. Por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en dar a conocer la carta de voluntad anticipada. Muchas personas desconocen esto. Aquí ellos tienen que tener algunas bases para poderla, tener. Y entonces los requisitos son, número uno, que sean mayores de edad. Número dos, que estén en pleno uso de facultades mentales. El número tres es que tengan o cuenten con el formato que les va a brindar un profesionista de la salud, ya sea pública o privada, o ante notario público solicitan el formato de voluntad anticipada. El otro punto es elegir a un representante en caso de que el paciente ya no esté en su pleno uso de facultades mentales o cognitivas. Y también un sustituto en caso de que esta persona, por sus creencias religiosas, por su ética o moral, no lo quiera firmar. Tener dos testigos también al momento en que se elabora la firma. presentar la identificación oficial, puede ser la INE, el pasaporte, cubrir el costo del documento si es que lo tiene y pues esto sirve básicamente para preservar la voluntad del paciente. Y entonces, a diferencia de esta carta de voluntad anticipada y eutanasia, pues es que la eutanasia todavía faltan años luz para que sea aprobada aquí en nuestro país. Yo, uno de los principales factores que meto y que siempre lo he dicho es la parte de la religión. La religión creo que no permitiría por nada del mundo y siempre estaría en contra de la eutanasia aquí en México. Bueno, con respecto a las enfermedades que se pueden, bueno, utilizar o que están consideradas para los cuidados paliativos, bueno, ahorita vamos con lo de la eutanasia, bueno, es lo del cáncer, el síndrome, bueno, el HIV, el SIDA, más que el SIDA, el SIDA, enfermedades de corazón, enfermedades pulmonares, enfermedades renales crónicas y enfermedades de demencias seniles. Más los síntomas que van a empezar a bajar esa calidad de vida, como es el aumento de dolor, la depresión, el manejo de la ansiedad, bueno, la ansiedad, fatiga, disnea, insomnio, náuseas, bueno, incapacidad para que la persona pueda comer y, bueno, todo eso va a hacer que la persona necesite estos cuidados paliativos o estos, tanto sea medicamentos, tanto sea cuidados de alguien más para que esté, para que la persona mejore esa calidad de vida. Bueno, y con respecto a lo de la eutanasia, sí, ciertamente, yo creo que, al fin de cuentas, tarde que temprano va a llegar y lo que se va a necesitar es el que esté bien legislado el cuándo se puede usar y cuándo no se puede usar, ¿no? Como pasó allá en Canadá con el doctor Muerte, de que inició haciendo eutanasias con personas, con estas características, con esas enfermedades, pero estaba como tan abierto o no estaba tan legislado que le empezaron a llegar pacientes que tenían solamente depresión de 20, 30 años y que ya se querían morir, ¿no? Entonces, bueno, ahí también como que ahí se abusa de esta parte de la eutanasia y de su fin, de que es terminar con el dolor del paciente, con el dolor de la enfermedad terminal, y pues resulta que, bueno, llegan otros pacientes que así se quieren suicidar o si se puede considerar suicidio, y por lo tanto, bueno, ahí va a haber, ahí va a haber problemas y se va a meter, bueno, no solamente la parte religiosa, sino también la parte ética, la parte moral, la parte de humanidad, al fin de cuentas, y por lo tanto, pues ahí va a haber problemas. Bueno, o se va a complicar más el asunto de que algo tan, digamos así, tan fácil que, que estaba contenido, que estaba bien designado, y pues se va a complicar con estas cosas. Bueno, y por ejemplo, dice esta Vicenta Solís, dice, una pregunta a mi hija, me dice que si el suicidio asistido y la eutanasia es lo mismo, y el por qué y si realmente, bueno, y que no sé qué, y no sabe qué responder. A ver, bueno, hazme tú que sabes del tema y la gran diferencia. Yo ahorita digo. Ok. La eutanasia como tal la va a proporcionar únicamente el especialista médico en ciertos hospitales, y por ejemplo, solamente hay pocos que la están autorizando. Al día de hoy, Canadá, que usted lo mencionó, es uno de los países que la autorizan. España, Países Bajos, Nueva Zelanda, Colombia, Luxemburgo, son algunos de los pocos países que la autorizan. Entonces, hay hospitales certificados con especialistas que pueden realizar este procedimiento de eutanasia, pero bajo ciertos lineamientos. Y el consumidor tiene que aprobarlo también. Suicidio asistido. Yo, por mi propia voluntad, sin un documento de voluntad anticipada, deseo que no se sigan proporcionando tratamientos invasivos para mí. Yo lo deseo. Pero no hay como tal, o dejo de tomarme el medicamento, o le pido algún familiar que dejen de suministrarme, que me desconecten el oxígeno, que ese tipo de cosas es el suicidio asistido. Porque yo estoy incapacitado en mi cama de hospital, no lo puedo hacer por mi cuenta, y le pido a alguien más que lo haga. Estoy asistiendo mi propio suicidio. Estoy solicitándoselo a alguien, algún familiar, algún amigo, incluso algún médico. Entonces, ellos tienen todo el derecho de negarse. Y, como tal, la eutanasia como tal está aprobada, pero hay que revisar en qué país te encuentras para poderlo realizar. Sí, definitivamente fundamental ahí la diferencia. Y yo creo que también el que haya o no haya una enfermedad o una enfermedad crónica degenerativa y sus complicaciones, pues es esta parte de que hace como esa la gran diferencia como tal. Dice aquí Karina Rosmón, dice, un buen tema y que las personas sepan sobre sus derechos, ya que solo 15 estados en México tienen la ley de voluntad anticipada. Entonces, bueno, ahí se va extendiendo. Tiene cuenta, se va conociendo porque también la persona puede decidir, digamos, esa calidad de muerte, lo voy a poner así, porque también, digo, la persona está consciente y pues también no se trata de que sufra de más. Ahí lo voy a poner así. Ahí, pues, ¿quién quiere eso? Y ¿quién quiere al final de su vida? Digámoslo así, el ideal bonito de morirse en su cama, dormido y todo lo que se ve en las películas, bueno, pues es un ideal muy bonito, pero es raro que suceda eso. A veces va a ser todo lo contrario. Entonces, bueno, viene esta parte de que si se puede aminorar el dolor o aminorar el tiempo de ese, de esa, ay, acuérdame, la palabra se me fue, de esa agonía. Entonces, bueno, pues se trata de que esa agonía no, este, no, no se prolongue una semana, un mes. Así dices tú. Bueno, eso ya es un sufrimiento para todo mundo. El que la agonía dure más de, bueno, qué sé yo, un día, un fin de semana ya es demasiado y por lo tanto, bueno, la persona también es sufrimiento para la propia persona y para los que los están oyendo y los que están ahí en compañía que están viendo cómo se muere su familiar, pero más que estar viendo cómo se muere es cómo está sufriendo y el trauma que puede producir eso. Bueno, tanto esos recuerdos, ese momento en primer lugar, que es de lo que se trata de que, bueno, no es que la muerte deba de ser bonita, pero sí por lo menos que aparezca, aparezca esta paz, que sea el descanso de la persona y, pues, de todos los demás que están a su alrededor. Así es. Hay algunos criterios de mortalidad que nosotros contemplamos cuando brindamos los cuidados paliativos y parte de estos criterios hablan de un sufrimiento como despección por la agonía. Entonces, esto genera mucha angustia. El hecho de que se vaya deteriorando ya la persona y que esté en una fase terminal hace que de repente tenga estas apneas respiratorias, ¿no? Y se le empiece a ir el aire y la familia al verlo es angustiante y es traumático. Entonces, aquí también hay una implicación del duelo. La diferencia aquí o diferencias como muy simbólicas y significativas radican en si tú le brindas los cuidados paliativos a tu familiar a tiempo, vas a saber que la enfermedad y el deterioro van a traer consigo estos síntomas y vas a estar preparado para eso. Entonces, te anticipas colocando, no sé, un aparato tan simple como la bombita, la mariposa que se coloca en cualquier parte del cuerpo, de la parte superior. Y esta tiene varias salidas en las que se les puede suministrar medicamento. De manera que no estemos canalizando tanto al paciente al sacarle sangre y dejándole moretes y cosas así. Y esto únicamente teniendo esta información se puede manejar. Otra diferencia importante es morir en casa bajo estas condiciones pacientes donde se le da algún tipo de sedación paliativa o algo por el estilo que disminuya mucho estas apneas o esta angustia del paciente y la familia. Es diferente a que el paciente muera en un hospital. Aquí sí hablamos de calidad de muerte. También es preparar a la familia. En cuidados paliativos nos enfocamos mucho también en detectar las necesidades familiares. en que, por ejemplo, si está el equipo de trabajo social, se encargue de hablar con la familia, así como lo oyen, sobre los servicios funerarios. La voluntad, última voluntad del paciente. Tan simple como, ¿cómo quiero yo verme en mi cajón, no en mi ataúd? ¿Qué ropa quiero que me pongan? ¿Cómo quiero que sea mi servicio funerario? ¿Bajo qué lineamiento o iglesia quiero que se realice? ¿Me van a enterrar? ¿Me van a cremar? ¿Qué va a pasar con mis bienes? ¿Qué pasa con el testamento? Todo esto se fundamenta cuando estamos estableciendo los cuidados paliativos. Entonces, si se fijan, son varios los especialistas que entran y hacen esta labor de cuidar del paciente y cuidar de la familia. Sí, definitivamente. Hasta, así como anteriormente, bueno, lo voy a poner así el ejemplo de, bueno, cuando había, o las personas se aliviaban en su casa, o ya había parteras, y para qué iban al hospital, y qué sé yo, y todo lo que ustedes ya saben anteriormente. Bueno, ahora la especialización se necesita para poder nacer, así como se necesitan especialistas para poder nacer, también ya llegó el tiempo, ya estamos en esta actualización de que se necesitan especialistas para bien morir. No digo, pareciera como tema tabú, pues aquí en Latinoamérica es tema tabú, no tanto ya en países anglosajones, que son un poco más light con respecto a la muerte, no se la toman tan, 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 así como tan feo la parte fea. Entonces, bueno, igual también tarde que temprano tiene que pasar esto, se tiene que hablar, porque la muerte, como bien saben, todos nos vamos a morir. Pues nadie lo quiere, ciertamente, pero va a llegar porque es un proceso natural. Entonces, el tema tabú se va a dar siempre y cuando no se platique de esto y se platique con la realidad. Tampoco no se trata de, ni de, ni de fantasearlo, ni de exagerarlo, ni de llevarlo a los extremos, ¿no? Ni negarlo tampoco. Entonces, bueno, esto, digamos, todos nosotros o todo mundo debería de saber o debería de contemplar en primer lugar el cómo debe morir o el cómo quiere morir. Igual como uno piensa cómo quiere su cumpleaños, cómo quiere casarse, cómo quiere su titulación, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Bueno, también este proceso y también este deseo y esta fantasía del buen morir o de cómo uno quiere tener al final de su vida también debe de ser contemplado y también debe de ser parte de, bueno, quizás el deseo final de todas las personas, pero se debe de platicar y se debe de comentar. Como bien lo dices, quien mejor lo trata, lo hace, es el trabajador social o la trabajadora social. Pero bueno, hay vehículos para poderlo hacer y por lo tanto para que se cumpla todo este proceso y que no sea como, bueno, como pasa muchas veces aquí en México o en Latinoamérica, de que todo se deja al último y nadie quiere hablar del tema y ya se muere la persona y ya ahora sí lo como más caro sale todo o más desastroso sale todo, nadie sabe qué hacer. Y dices, bueno, porque esto no se previó, si ya es, bueno, tan común, se puede hacer lo menos doloroso posible y lo más rápido posible también, por supuesto, ¿no? Toda la tramitación y todo lo que a nivel de lo gubernamental que se tiene que hacer. Entonces, bueno, pues por supuesto que esto se puede llevar lo mejor posible con profesionales y para que salga todo bien al fin de cuentas, como estamos acostumbrados en todos los demás trámites, en todas las demás partes de la vida. Así que pues aquí también se puede y yo ya está, es para mejoría de todos y para que todo mundo, bueno, le saque provecho en el sentido de que se eviten menos dolores y menos problemas o estaciones, como bien lo dijiste. Entonces, bueno, de eso se trata. Dice Toño Oliveira, dice, como bien menciono, se debe legilar bien la eutanasia porque podría darse cuenta de un mal uso, por ejemplo, en situaciones en las que se trate de pacientes con algún trastorno psicológico y ahí que habría una intervención por especialistas de la salud mental. Sí, definitivamente no todo mundo va a entrar en un proceso, en una legislación de eutanasia, igual como pasa, porque a fin de cuentas con otras situaciones, se debe de saber cuáles sí y cuáles no y las que no, pues, qué otras opciones tienen que como bien lo saben, ahí está la parte de los profesionales de la salud, de enfermedades mentales, ahí es donde entra la psicoterapia, psiquiatría y todo, psicoanálisis, todo usted ya sabe. Ah, Vicente Solís dice, muchas gracias por lo que explicaste, es mi excelente. Ah, dime. Si hablamos también de cuidados paliativos, hablamos de un duelo anticipado. Ayuda muchísimo a llevar el proceso lo mejor posible, a no tener secuelas tan fuertes, a poder despedirme adecuadamente de mis hijos, si yo sé que la muerte es inminente y es próxima, a decirles que tienen todo el derecho de pintar mi casa, como que quiten mis cuadros, que no sea tan traumático para ellos. Tener esta oportunidad de disculpar a ellos, de que ellos se disfrazarse, de agradecerse. Hay una situación que a mí me gusta mucho hacer cuando yo acudo, por ejemplo, hacer estas asistencias domiciliarias, y es que todas las familias son disfuncionales y siempre hay algo ahí que queda pendiente. Entonces, cuando ya se habla de manera directa con los pacientes y la familia, les dice, dejar las cosas bien y que tenga su mamá una muerte digna, sin ningún prejuicio ni nada, enfocarnos en agradecer la vida y en despedirla como ella se merece. Entonces, se hace como este restablecimiento y vínculo familiar, en el que sí se ofrecen disculpas, se abrazan, le agradecen, se les puede leer un... ...etcétera, ¿no? Incluso brindarles un aplauso por todo el legado que están dejando. Esto hace, de verdad, que disminuya muchísimo un proceso traumático que la familia puede tener. También hablar de cuidados paliativos es enfocarnos también en los más chiquitos, en tener mucho... Si le voy a hablar de la próxima muerte de su papá o de su hermano, del accidente, de estas cosas, si su mamá es la que está pasando por una enfermedad crónico-degenerativa, hacerle entender al niño y tomarlo como parte de un proceso dependiendo de su edad. Por ejemplo, si tiene ocho añitos, pues sí hay que hablarle de la muerte que se aproxima de su mamá. Es aquí cuidar mucho el... Te encargas tú de llevarle el agüita a tu mami para que se sienta parte del proceso. Cuando ya muere la mamá es... Siempre una incógnita que tiene la gente es... Les permito a los niños acercarse a ver el ataúd, acercarse a ver al pariente que ya está ahí. O les inventan historias como de que se fue de viaje o se quedó dormido. Y esto lo único que genera es otra serie de trastornos en el desarrollo cognitivo del niño. Por supuesto, después están en psicoanálisis en su adultez y nadie entiende por qué. Y pues es por cosas tan sencillas como estas, ¿sí? Siempre los cuidados paliativos engloban toda esta parte psicológica, moral, ética, social, orgánica y la parte espiritual de la que a veces no queremos hablar. No estamos hablando de una religión como tal, pero la parte espiritual es fundamental en la atención de la muerte digna y la calidad que el paciente quiere tener al final de su vida. Y también, si yo deseo o es mi última voluntad que mis órganos los vayan a donar, lo estipulo en mi formato de voluntad anticipada. No hay más, o sea, van surgiendo dudas, van surgiendo necesidades de los pacientes y la familia y para eso se tiene que tener el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos. Sí, no se trata de hacer frío en estos temas, sino pues que se tienen que hacer a fin de cuentas y se tienen que hablar y entre más rápido y mejor se hable, se va a superar el trauma a fin de cuentas, que es la muerte de cualquier persona. Y como bien lo dices, a los niños no se les debe de hablar con metáforas porque no los van a entender el cambiar la historia de que en vez de que se murió, que digan, no, es que se fue de viaje o se durmió y se quedó dormido, pues luego ¿por qué le tienen miedo a dormir? Luego parece el insomnio y luego no quieren viajar los niños y luego adultos. Y dices tú, bueno, ¿para qué decir cosas metafóricas? Entre adultos se entiende, pero los niños no lo van a entender y se van a quedar solamente con esa idea y pues por eso mismo es que no se les debe de hablar metafóricamente, pues porque simple y sencillamente no lo van a entender y se va a malinterpretar algo tan común y tan obvio porque como si los niños no supieran de lo que se tratara, ¿no? A fin de cuentas, la muerte. Como si no lo vieran en las películas y en las caricaturas, pues obvio que allí está presente también. Ah, a ver, déjame ver acá. Dice, bueno, Emanuel Leiva, saludos. Jimmy Ramírez también, saludos, Jimmy. Y Irma Sendeja, saludos Irma, a ti de toda tu familia. Karina Rosmón. Dice, también sería pacientes con accidentes con daños irreversibles. Sí, ah, también aquí entran los cuidados paliativos. Sí, sí. Saludos, Edel Mercado, buenas tardes. Ah, Navarro también. Dice, Noeba U, gracias por este tema de importancia. Sí, definitivo. Ah, Rosmón ya está. Ah, Navarro, Vicenta, Istoño, bueno, Líbera ya. Dice, Ana Navarro, en Argentina es un tema que creo desde mi punto complicado. En mi caso personal, mi padre padeció de cáncer y quería eutanasia por su dolor y porque sabía que no podía curarse. La verdad no se pudo y padeció hasta el último, bueno, el último momento. Pues sí, definitivamente nadie quiere recordar a un ser querido o que lo recuerden en esa última etapa de vida y más en las peores condiciones o en las condiciones dolorosas, pues así como que no es ni bueno ni para los que se quedan ni para los que se van, ¿no? Es mejor, bueno, recordar a la persona en su buen esplendor o lo más sano posible, pues para que no haya este desgaste de las dos partes. No me acuerdo de, bueno, si se acuerdan también Freud murió de eutanasia, al fin de cuentas, porque tenía tres meses de dolor y, digo, dolor infinito que no se le quitaba y lo último que apareció fue la eutanasia y ella pudo descansar. Por ejemplo, el caso de Steve Jobs, si se acuerdan al final que salía con un camisón negro ya muy flaquito y todo, dices, bueno, ¿para qué? Bueno, si se quiere mostrar está bien así, pero bueno, que hay necesidad de llegar a esos términos que más producen tristeza o lástima o malestar y pues no le conviene ni a él ni a los demás y ahí se cae esa parte. Pero bueno, aparte del gusto personal, pero bueno, también se puede, si se puede evitar eso, pues creo yo que será mejor para todos. Dice Rosy Vera, muchas gracias por el tema tan importante. Sí, definitivo, Osvaldo Buscaya también, saludos, y Rosy Vera también nos manda saludos. Listo, continuemos, Esme. Toma. Ok, hay síntomas importantes a nivel psicológico que se pueden dar o se pueden derivar de estas enfermedades y entonces los cuidados paliativos que engloban, si hablamos de esta parte psicosocial y tanatológica que nosotros cuidamos son desde control del dolor, tratamiento contra la depresión o el cuidado y el control del duelo, manejo de la ansiedad, tratamiento de delito, fatiga, disnea, insomnio, náuseas, constipación o estreñimiento, diarreas, anorexia, falta de apetito, lidiar con la enfermedad en otro tipo de aspectos, por ejemplo, como es, ¿cómo disminuyo la angustia de mis hijos? ¿Cómo disminuyo la angustia de mi pareja? Hablar de cuidados paliativos, si está todavía el paciente, si está en cama, pero todavía es consciente y puede establecer esta relación o este vínculo con el terapeuta o con el tanatólogo es dejar muy claro que hay que cuidar aspectos antes de su partida. Por ejemplo, cuando nosotros desconocemos del tema, responsabilizamos a nuestros hijos, ¿no? Al hijo mayor y le decimos, te encargo que cuides a tu mamá y a tus hermanos. Y le estamos generando una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, si tiene los cuidados paliativos la mamá y nosotros estamos atendiendo estas necesidades, le vamos a hacer saber que tiene que cuidar también mucho cuáles van a ser los deseos que va a darles a sus hijos y cómo se va a despedir de ellos. Entonces, hacerle entender a ella que va a ser muy importante cuidar estas palabras porque no es responsabilidad del hijo hacerse cargo ni de la mamá ni de los hermanos. No es su responsabilidad. Hablarles mucho sobre esta parte de honrar. Yo hago mucho hincapié en vamos a honrar al que ya no está o vamos a honrar a tu mamá o a tu papá cuando muera, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vas a honrar? Viviendo, viviendo. Y si es posible aquí generar esta parte de la empatía en su máximo esplendor, podríamos nosotros tal vez emplear alguna frase, porque es distinto aquí cuando siempre se los digo como tanatóloga o psicoterapeuta, el acompañamiento es distinto a un proceso psicoterapéutico. Entonces, vamos a ubicar las necesidades del paciente y la familia y aquí sí podemos ser mucho, muy empáticos, ¿no? Este acercamiento que tenemos con el paciente es significativo. Modular el tono de la voz, el contacto visual y ¿por qué no? De repente la palmadita en el hombro, que sientan ellos esta cercanía. Esto lo tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Si eres psicoterapeuta, yo siempre les digo, por formación personal principalmente y adquisición de estos conocimientos teóricos, prácticos, de manera personal y del ámbito profesional, prepárate un poquito en esta cuestión de la tenatología y los cuidados paliativos, porque les va a servir muchísimo para la terapia clínica y para la vida personal, ¿sí? Si yo ahorita al aire les aviento la pregunta de, ¿estás preparado para tu muerte? ¿No? No preparamos esta parte. Como usted lo decía hace un momento, profe, celebramos el nacimiento de un niño, el cumpleaños, nos preparamos para la boda, pero el acontecimiento de la muerte es importantísimo en la vida de una persona. Aquí cito a Elizabeth Kubler-Ross, ella en su autobiografía o en algún artículo que ella escribió ponía, es que no siento yo, ella no tenía ya miedo de morir y decía, es que este es el momento de mi graduación. Entonces eso le da otro sentido al aspecto de la muerte, ¿sí? A que no la voy a ver con miedo. Y aparte de lanzarles esta pregunta de si están preparados para morir, pues les preguntaría, ¿cómo les caería, por ejemplo, hoy en la noche llegar a casa y sentarse en la mesa con su familia, que dejen todos el celular, y hablar del tema de la muerte, ¿no? Con la familia, con los hijos, con la esposa, oigan, ¿qué van a hacer si el día de mañana yo llego a morir? ¿Están preparados? ¿Qué desean? ¿Qué hace falta por hablar? Les garantizo que si ustedes lanzan esta pregunta a la familia, rápidamente les van a decir que no, que no hablen de eso, por los tabús, porque creemos los mexicanos que vamos a atraer a la muerte, ¿no? O sea, pero créanme que, siempre lo digo, debería de ser una materia dentro de la currícula escolar. Tanto hablar de la muerte como hablar de sexualidad, o sea, pero de verdad, de manera profunda. Entonces, pues no estamos preparados para eso. Creemos que el procedimiento de la vida natural es naces, creces, te reproduces, te casas, tienes hijos, te desarrollas profesionalmente, envejeces y mueres. Y no es así, no es así, o sea, todos, es lo único que tenemos seguro en la vida, ¿no? Entonces, pues sí, sí los invito a indagar un poquito y hacer como esta reflexión, ¿no? Esta introspección. Bueno, tanto la pregunta que haces de si estamos preparados para la muerte, pero también estamos, o si también estamos preparados para la muerte de alguien, de un ser querido, sea padres, pareja, hijos, o quien esté ahí alrededor, bueno, también eso va a... Bueno, también se amplía el panorama de la importancia de saber qué hacer y saber de qué va a pasar tarde que temprano, pero ya tener esas pautas para saber cómo se tiene que llevar a cabo. Y como bien lo dices, yo, pareciera como tema tabú de que piensa que si se va a hablar de la muerte, se va a traer la muerte. Bueno, no deja de ser como pensamiento mágico, es como pensar que si se habla de dinero, va a llegar el dinero a la puerta, o si se habla de víboras, van a llegar víboras de cascabel, y a quién sabe dónde a la casa, pues fue totalmente falso, ¿no? Si se habla de duendes, van a llegar duendes, pues se van a ver duendes, pues no. Entonces, bueno, pues tampoco no, así no funciona el mundo, no funciona la mente, ni nada por el estilo. Entonces, fundamental de que se hablen de estos temas, porque es mejor estar preparados, pues si las personas sepan, y no usarlo, así como es el seguro del carro, o el seguro de vida, preferible tenerlo y saber lo que se tiene que hacer cuando suceda, y si no sucede, pues que bueno, que no sucedió, pero pues tarde que temprano va a suceder algo así, ¿no? A fin de cuentas, entonces más vale saberlo. Bueno, aquí Ana Barro dice, la muerte tiene que ser hablada a tratar de que se pueda simbolizar, ¿no? Sí, definitivamente, todos vamos a pasar por este proceso que es natural y de todos, sí, eso sí, definitivamente es cierto. A ver, ah, primero que Toño Olivera, es importante tomar en cuenta qué significa la muerte para el paciente, sí, definitivamente se le tiene que preguntar, y fundamental para su proceso de una buena muerte. José Luis suena, saludos José Luis, dice, hola, buen programa, mi papá tomó la decisión a alejarse de nosotros para terminar los dolores de los tratamientos de cáncer de estómago, y murió consciente de que dejaba una familia con hijos chicos de edad, sí, son situaciones diferentes, digo, difíciles, bueno, diferentes y difíciles, y uno pensaría, ¿no?, cuando suceden estas cosas, si fue lo mejor, si no fue lo mejor, si había otros temas o si había otros modos, y pues bueno, digamos, el detalle es que si no se hablaron antes, entonces pues no se toma una buena solución, quizás una solución muy unilateral, el papá también, bueno, una situación también muy extrema, y este, y pues bueno, ese es el problema ahí como tal que deja muchas preguntas abiertas de lo que hubiera pasado si se hubiera hablado, como el caso del, déjenme acordarme, de Pedro Armendariz, el papá que enfermó de cáncer, y que para no pasar todo el tratamiento de cáncer se suicidó, y dejó a sus hijos ahí para que no se quedaran sin dinero, y pudieran seguir teniendo dinero a lo largo de su vida, y no gastarse el dinero en la enfermedad, bueno, también una decisión así difícil, que solamente fue unilateral de él, y que, y que bueno, estuvo bien, estuvo mal, pues bueno, pues ahí, quién sabe, ¿no?, pero sí, hay situaciones difíciles que, bueno, preferible ablarlas, y hacerlo, tratar lo mejor posible para resolverlas, y que no queden como estos, estas lagunas, o estos, bueno, estas sombras, que a veces, bueno, el problema es quién se queda, y quién nos va a padecer, pues toda su adultez, o toda su vida, y que se quedan con esos problemas de que se pudo haber hecho más, o se pudo buscar otra solución, y pues, y pues bueno, ahí se quedan solamente en la duda. Bueno, y para saber de estos temas y más, por favor, Edme, invítanos a, a tu curso. Ok, bueno, sí, como les comento, la especialidad, la certificación de especialidad en tanatología y cuidados paliativos, que se proporciona aquí en la Universidad Unifroid, pues, habla de todo este tipo de temas, y es una gama impresionante de temas, ¿eh?, de verdad, créanme que a veces creemos que es un, no sé, un tema pequeñito, pero no, hablamos de todo lo que tiene que ver con aspectos de muerte, duelo, tratamientos, enfermedades, englobamos etapas del desarrollo, aspectos psicológicos y psicosociales también, y pues es una especialidad, ¿qué les digo yo?, pues muy bonita, de las más bonitas que ustedes van a encontrar. Entonces, pues están todos invitados a la siguiente apertura de esta certificación de esta especialidad. Créanme, no es por, por nada, pero mucho, el ámbito personal y familiar, primero que nada, y después lo, lo proporcionas en el ámbito clínico, y eso ayuda muchísimo a, a, a esta cuestión del entendimiento, y los mejores procesos con tus pacientes, además de que se genera mucha, mucha empatía, ¿no? Estamos como tal casados con algún enfoque en cuanto a, a psicología, pero va muy de la mano y tiene también técnicas que desarrollamos de todos, de todos, la verdad es que se habla de todo aquí. Y, pues nada, es, es un curso muy bonito. Y referente también a, a la necesidad de saber sobre cuidados paliativos es, ¿cómo voy a resignificar yo mi vida cuando estamos hablando de un tema de pérdida, cuando sé que mi papá está enfermo? Entonces es el darme cuenta de la situación y el empezar a valorar mi vida y empezar a cuestionarme si lo que estoy haciendo está bien. Si también igual a ustedes les pregunto en este momento, la idea que llevaron, si realizaron ese viaje que querían, si lograron hacer todo lo que ustedes tenían en mente, ¿qué es lo que les hace falta, no? O si tienen ustedes algún resentimiento con alguien cercano y si murieran mañana, o sea, te arrepentirías de no haberlo resuelto, cosas así. La verdad es que esta, esta especialidad nos da mucho esta parte de, del entendimiento y la resignificación del ser. Nos enfocamos mucho en esta parte, ¿sí? Así que, pues es, es muy bonita. Sí, y también recomendarles la, la, la película que nos dijiste, la de los demás días. ¿Ya está o todo, o, o, o? No, no, ya está, ¿no? Esa, la película. Sí, y fíjense que hay una película que habla mucho. Oh, ya. Esta película de los demás días es una película española que habla precisamente de los cuidados paliativos, de la muerte digna. Es, es película, entre película y documental. No he encontrado yo el enlace para poderlo proporcionar. Incluso le dije a los estudiantes del miércoles que me ayudaron a buscarla. Todos los que son buenísimos con la cuestión de los sistemas y que encuentran internet. Así que, si alguno de ustedes llega a encontrar el enlace, por favor, aparte de compartirlo, véanla, véanla, porque aquí es, es englobar todo de lo que hemos estado hablando el día de hoy y todo lo que engloba la parte de la tematología. Los demás días se llama. Está muy buena, ¿sí? Sí, que, bueno, que también esa parte del documental ahí del trailer, bueno, que sucede también mucho, es que las personas cuando se enteran de una enfermedad crónica que tienen es cuando empiezan a activarse el deseo y, 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 y hacer un montón de cosas y que los mantiene activa, pues, también no te dejes de cómodo, terapia ocupacional o santón ocupacional, pero, bueno, también es como un, eh, eh, enseñanza de vida, bueno, para todos nosotros, de que no hay que esperarse al último momento a estar enfermos para poder hacer algo, empezar a hacer todo lo que queremos hacer porque no hay tiempo y porque no sé qué, no sé tanto, y resulta que uno se enferma y ahora sí uno quiere hacer las cosas y ahora sí hay tiempo y, este, y, bueno, pues, tampoco no hay que llegar a esos casos, hay que hacer las cosas que uno quiere estando enfermo o no. Digo, y hay tiempo, porque, digo, mejor dicho, ¿quién nos quita el tiempo? Pues los celulares y las pantallas, así que, bueno, menos celulares y menos pantallas en general para que ahora sí aprovechen su tiempo como es y, bueno, se diviertan y estudien en las pantallas y todo lo que ustedes quieran, pero de que hay tiempo lo hay, solamente es cuestión de organizarse bien y no llegar a estos extremos de, pues, ya que ahora resulta que siempre sí queremos hacer cosas cuando nos dicen malas noticias, ¿no? Digo, es mejor tener muy buenas noticias y ya si llega una mala noticia, bueno, pues, ya, ya se compensa con todo lo que hacemos. Bueno, este, dice José Luis, dice, mi mamá, con respecto a lo del cáncer de su papá, sí habló con nosotros de que su momento antes de morir, nos dijo, si ya no puedo caminar y atenderme yo misma, ya no quiero vivir, y murió cinco días después de recibir la noticia de que le regresó el cáncer de ovario después de cinco años de tratamiento. Es que, aparte del tratamiento, no deja de ser también complicado todo lo que sabemos de la quimioterapia y la radioterapia, pues, por supuesto que también son, este, difíciles. Dice Asada Hernández, le mando saludos a Esme, ahí tú mando saludos a Esme, Osvaldo Buscaya, dice, desarrollo adecuado sobre una situación determinativa e irreversible, ¿no? Sí, definitivamente, como todas las demás de la vida, al fin de cuentas, cumplir años no deja de ser también una situación determinada e irreversible, así que, pues, igual y cumplir cada década y todo lo que ustedes ya saben, así que, este, pues, es parte de y también verlo como parte de, al fin de cuentas, ¿no? Digo, una diferencia con cuando muere alguien en Estados Unidos y aquí en México es que en Estados Unidos el duelo o el posterior a se vive como un picnic, más o menos, así de que llevan comida los vecinos y los que van ahí con la, con los familiares, este, en duelo, este, y bueno, y tratan de convivir y recordarlo mejor y, bueno, y comiendo, ¿ah? No deja de ser, bueno, ahí la pulsión oral está presente. Pero, bueno, se trata de verlo lo más sanamente posible y lo más que ayude a tramitarlo para que, porque la vida continúa al fin de cuentas y uno va a continuar con la vida con ese dolor, sin ese dolor, o con tramitarlo o no tramitarlo, pero el detalle es que se haga lo más tramitable posible y otra vez volver a la vida, este, como anteriormente se estaba lo mejor posible. Dice Victoria, Karina, saludos, este, Karina dice, un día voy a morir, los demás días no, por eso se llama así el documental, ah, sí, correctamente, así es, los demás días, exacto, los demás días que sí, sí va a vivir la persona. Vicente Solís, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos? Ay, pero ¿de qué, Vicenta? Con respecto a qué, bueno, hay que nos diga específicamente cuál, porque igual nosotros acabamos de inventar, de decir, este, que sí, que no, entonces, bueno, para no inventarle, mejor que nos diga de sobre qué, sobre hablar de la muerte o, bueno, algo así hay que nos diga, por favor. Así que, bueno, este, no sé si tengan alguna duda, pregunta, un comentario, Esme, ah, sobre la eutanasia. Eh, bueno, ok, bueno, aspectos positivos sobre la eutanasia, pues esto sí lo determinaría cada paciente, ¿no? La verdad es que no creo que esto sea positivo para los, el personal de la salud médica que se encargaría de proporcionar esta atención, no lo creo, o sea, para el sector social no creo que sea positivo realizarlo, porque al fin de cuentas estás asesinando a una persona con un medicamento, ¿sí? Pero lo estás haciendo, entonces no creo que esto tenga aspecto positivo a nivel social. Para el paciente con la enfermedad y con su dolor podría ser, aquí sí sería algo muy subjetivo de responder. Referente, por ejemplo, a la resignificación del tema, o anticiparnos es, ¿qué positivo podría tener el conocer todos sobre cuidados paliativos y las enfermedades? Tal vez es, yo puedo darme cuenta de que posiblemente tengo una predisposición genética de algún, de alguna enfermedad porque a lo mejor mi mamá murió de cáncer, ¿no? Entonces, yo voy a responsabilizarme de esta situación y voy a ir a atenderme. Aquí ya estoy yo utilizando uno de los factores para no enfermarme de la misma situación que mi mamá, ¿no? Porque ya vi, ya me tocó ver cómo fue el desarrollo de su enfermedad y que hasta que no tuvo ella algún tipo de malestar, sintomatología o dolor, no se atendió. Y desafortunadamente ya era tarde. Por lo tanto, si yo conozco sobre esto, pues entonces tomo yo mi responsabilidad de irme a atender con los profesionales de la salud. Hay que rescatar mucho esta parte de mi integridad como el ser es, aparte de biológica, tengo que ir de manera orgánica a atenderme sin esperar a tener algún padecimiento o dolor en mi cuerpo, ¿sí? No me voy a esperar, yo voy a tomar esta responsabilidad y voy a ir a hacerme los estudios anualmente, ¿no? Estudios generales para descartar y estar tranquilo. Creo que esto es algo que podríamos rescatar. Así como el vínculo familiar y de repente esta resignificación social de, bueno, ya no voy a odiar a nadie, voy a perdonar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Digo, ya cada uno va a tener sus cosas muy en el inconsciente, tal vez, muy en el consciente, no sé. Pues hay que hacerles caso, ¿no? Y tomar este tema como un aprendizaje. Sí, definitivamente. Y yo creo que esa parte última que dices es fundamental. Tanto la persona que tiene la enfermedad como sus familiares que están alrededor de, tienen que saber de la enfermedad, tienen que documentarse de forma profesional, en libros profesionales, ¿no? Bueno, de medicina o de psicoterapia, de la enfermedad que sea, para que sepan realmente lo que se están enfrentando y puedan nombrar las cosas como son, ¿no? Digo, las complicaciones, los síntomas que sí son, bueno, los comunes, los que no son tan comunes, los tratamientos que se tienen que llevar, este, las ventajas y desventajas de los tratamientos como tal, pero que sepan sobre la enfermedad. Digo, a fin de cuentas, uno, bueno, un objetivo terapéutico dentro del psicoanálisis y de la psicoterapia es que el paciente sepa más que nadie sobre su enfermedad. Quien debe de saber es él, no puede ser que sea alguien más que no sea la persona o que todo el mundo sepa de eso menos la persona como tal. Entonces, tanto, digamos, si uno está enfermo de algo, tiene que conocer su enfermedad a la perfección y los que están alrededor también para que, este, las cosas funcionen mejor y, bueno, no sean timados o no sean, o no vengan esas falsas esperanzas o pasen cosas que son evitables completamente o que se complique la enfermedad por no saberlo. Entonces, sí, fundamental el que cada uno conozca sus enfermedades y, este, y los que están alrededor también, por supuesto, para que sepan qué hacer y qué no hacer al fin de cuentas, ¿no? Si se está obligado a conocer la enfermedad y estudiar, bueno, la enfermedad de cada uno de las personas para que mejor le vaya al fin de cuentas. Así que, bueno, bueno, pues ya estamos al final. Último comentario y despedida, Esme. Ay, no se escuchó, Esme. Ya se fue, Esme. Bueno, bueno, último comentario. Los cuidados paliativos no necesariamente los va a recibir un adulto o un adulto mayor. También los puede recibir perfectamente un niño, un adolescente. ¿Escuchan? Ya, sí, ya. Misterio. No, Esme. Algo pasó que te, que se cortó. A ver. Ay, Dios mío. Jesús de Veracruz. Bueno, mientras recuperamos a Esme y su, y su voz, porque además tenemos la imagen. Bueno, como último comentario, yo creo que es importante ahorita, lo último que dijiste o lo que se escuchó. Ok, ya, ¿me escuchan? De que, está corta, se cortó, bueno, mientras se compone ahí. Bueno, yo creo que sí sería importante en, en que las escuelas, tanto primarias, secundarias, preparatorias. Después, si ve un niño que tiene alguna enfermedad degenerativa o terminal y padece de mucho dolor. Ya se desfasó ahí la, 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 este, la voz. Bueno, bueno, como les decía, esta idea que, 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 que les decía. Bueno, a ver, déjame apagarla aquí, silenciar el, el audio, a ver si, bueno, para que no se vise. Ok, bueno, como les decía, yo creo que es importante, tanto en las escuelas de sus hijos o en sus escuelas, que promuevan o que inviten a tanatólogos, que inviten aquí a la, a la maestra Esme, a que les dé una charla ahí en su primaria, secundaria, prepa, sobre, ya se fue, con, con respecto a la, a los temas de tanatología. Así como vimos que es fundamental que, que se sepa qué hacer en desastres o en situaciones así, bueno, aquí en México, de incendios o de terremotos. Igual, esta parte de la, de las pláticas con los niños, niños, adolescentes y adultos en sus escuelas, que se tomen en cuenta esta, alguna plática, alguna charla, así como hay temas vocacionales y todo, de ecología y todo lo que ustedes quieran, pues también que los niños sepan desde la escuela, que se tomen en serio, que se tomen de una manera profesional, estas pláticas para que se hable, bueno, de esta parte de la, del final de la vida, de la muerte, oh, ya se fue, y este, y de, y de, y de los procesos que pueden hacer y los recursos que se tienen para poder afrontar este momento. Yo creo que es fundamental esa parte porque no solamente es hablar de la muerte y hablar de lo último que va a suceder o cómo va a suceder o de las enfermedades, sino todo lo que hay alrededor y todos los recursos que tienen las personas para poder, este, tramitar esta última parte de la vida de un familiar o de la propia persona y que no nomás se queden con esa idea de que ya se va a morir y ya no va a haber nada más y ya se acabó, sino también de que los propios niños desde la primaria a la secundaria sepan que existe la tanatología, sepa que existen, bueno, la psicoterapia, el psicoanálisis, por supuesto, pero bueno, más específicamente aquí con respecto a la tanatología y a la muerte de un ser querido y lo que se puede hacer y que haya ayuda profesional para estos últimos momentos de las personas, ¿no? Y no se vea como algo, como un evento solitario, que las personas están solas o los familiares están solos, habiendo tanto profesional, este, que se dedica a eso y que es parte importante para continuar con la vida, con los que se quedan al fin de cuentas, ¿no? Ah, bueno, al final dice, voy a dejarme ver dónde me quedé, Luisona, saludos, gracias por tratar ese tema, gracias José Luis, ah, dice acá José Luis, perdón, me faltó la I, la I en el mensaje anterior, ya parece, ya, este, fallecieron mis padres, creo que así dice, toma el ejemplo de cada uno para, de cómo tomó su decisión, ah, cada uno, ok, ya, ya entendimos bien José Luis, sí, definitivamente es esa parte de los dos ejemplos que nos da, ¿no? Muy en particular, lo vivimos diferente la muerte de cada uno, definitivamente, los afrontó diferente a Navarro, saludos, a Emanuel Leiva, saludos, un buen fin de semana a todos, eso sí, a todos, Rosi Vera, muchas gracias por su tiempo y disposición en temas muy interesantes, gracias, gracias José Luis, saludos a todos, gracias, Vicenta Solís también, muchas gracias, es un tema muy interesante, les agradezco por su atención y sus respuestas son enriquecedoras, bueno, esta Esme ya no pudo, ya no pudo regresar, pero nos dice, niños y adolescentes también pueden recibir cuidados paliativos, es parte de sus derechos para no sufrir tanto dolor ni angustia, tanto en la muerte de sus familiares, este, como debería de ser en las escuelas, pláticas de esto para que sepan y conozcan de lo que se trata, igual, tanto de las demás, de psicología, de psicoanálisis, de psicoterapia, para cuando tengan alguna enfermedad, ellos, o un problema, ellos o sus familiares, sepan a dónde acudir y ya sepan que eso se puede tratar y es algo común y pasa, ¿no? Y puede pasar y se puede tramitar y continuar con la vida, con una buena vida como tal. Esme dice, gracias a todos por su tiempo, bueno, si ya, Esme ahí se despide, muchas gracias Esme, gracias a ti por estar aquí y que nos has explicado el tema. Ana Fuentes, saludos Ana, esta especialidad de la que hablan es solo para adultos o también en niños, bueno, es para adultos, bueno, para profesionales de la, de la salud y de la salud mental y, bueno, yo diría más bien las, las pláticas para niños o para primarias, bueno, ya directamente con Esmeralda, para que ya se pongan de acuerdo cuando puede ir ella y cuando los puede recibir y pues ya para que sea en un auditorio ahí, bueno, en la escuela con los niños y con sus maestros y también que vayan los padres de familia también se puede, tan fácil como eso, ¿no? Y yo creo que es una buena cultura y una, y una buena forma de, este, participar en sociedad y que las personas se sientan acompañadas en sus duelos, en sus problemas, en sus enfermedades y, pues, para que a fin de cuentas todos vivamos mejor y tengamos buena calidad de vida. Esa y Esme, ah, pues, ahí ya se están poniendo de acuerdo para que, para que vayan a las escuelas con Esme. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias a todos, muy amable, pues, ahí se puede escribir por Messenger aquí en el, en, o en, en, en Facebook, a fin de cuentas, o aquí lo ponen en, en café y ya los, se los pasamos a Esmeralda. Bueno, pues, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, por su amabilidad y por, por su comprensión también en los temas técnicos que se van, que va y viene. Ah, ahí dice Esme que, que realiza talleres para niños, así que, pues, niños y adolescentes también se puede, se pueden llevar a cabo. Así que, bueno, gracias a todos, gracias por su tiempo, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, un abrazote a todos, los queremos mucho, eh, que estén muy bien, que se diviertan, también diviértanse este fin de semana y relájense y diviértanse, y las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, este, YouTube, hay también para que vean la página de YouTube de Café Psicoanalítico y vean los nuevos, eh, videos que tenemos para ustedes y la página www.nifroy.com, hay también para que, eh, este, chequen ahí las novedades que tenemos con ustedes, bueno, ahí, ahí está aquí, bueno, aquí, www.unifroy.com, ahí, ahí lo pueden ver. Así que, bueno, gracias a todos, un abrazo, Rosy Vera, saludos a todos también, Leuteria Cabrera, Ana Fuentes, y bueno, todos, todos los que nos vieron y escucharon, muchas gracias, y nos van a escuchar también, adiós, Erick, también ahí de Radio Morir, también, bueno, gracias a todos, saludos, y que estén muy bien, y que tengan un buen día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!